Algo interfiere con las comunicaciones de emergencia. Mejor echa un vistazo. ¡Spider-Man! Gracias al cielo. Algo debilita nuestras comunicaciones de emergencia. No puedo comunicarme con los bomberos. ¿Hay alguien dentro? No, sacamos a todos. Pero el fuego va a descontrolarse si no llega ayuda. ¿Oyes eso? No hay más que ruido. Quizá pueda encontrar la fuente. Descuida, reactivaré las comunicaciones. Cuanto antes llegue a la fuente, antes llegarán los camiones de bomberos. Mis pelarañas no aguantan tanto fuego. El fuego está que arde y solo se oye estática. Tortar la energía de la torre funcionó. El seguro solo paga si el edificio entero se derrumba. Así que mantengamos la estática hasta entonces. ¿Interfiere en la señal por una estafa de seguros? Debo detenerlos. El nuevo Spider-Man electrocuta con los dedos. Lo siento. Tendrían que haber contratado al seguro contra Spider-Man. ¡Es Spider-Man! ¡Tráiganlo del fuego! ¡Te acabaré! ¡Si! 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 La señal es débil porque no hay energía Tengo que cargar el generador Aún recibo una señal débil Debe haber otro grupo trabajando en la estafa Señor paramédico, los tipos intentan quemar el edificio para estafar al seguro Por eso están arruinando sus comunicaciones ¿En serio? ¿Están poniendo a la gente en peligro? Sí, ¿cómo se ve el fuego? Está a punto de afectar al edificio de al lado Y aún no puedo comunicarme con los bomberos La señal debería restablecerse Espera, yo te aviso Espera, la señal es más fuerte ahora Ah, ¿qué hiciste? Siempre le has por sentado que todo es mi culpa ¿Por qué haces eso? No puedo esperar, debo reparar las comunicaciones Odio las computadoras ¿Por qué siempre me ponen a hacer cosas tecnológicas? ¿Por qué el universo decidió que eres nuestro nerd? ¡Spider-Man! ¡El pelo de arriba recibirá a uno! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Dónde están contratados para esto?! ¡Está por aquí! ¡Esto no acabará bien para ti! ¡Esto te va a doler! ¡Hoy mueres, araya! ¡Elegiste un mal día para meterte con los otros! Solo falta aumentar la potencia de la señal ¡Listo! Creo que funcionó Revisaré el incendio y si funcionan las comunicaciones ¡Oye! ¿Qué tal la recepción? Todo se escucha fuerte y claro También me comuniqué con la central Los bomberos ya vienen Los bomberos consiguieron apagar el incendio justo a tiempo Le daré a tu aplicación cinco estrellas Me alegra haber ayudado Pasa la voz Cuantos más usen la aplicación Más segura estará en Nueva York Me aseguraré de que todo el mundo lo sepa Gracias otra vez, Spider-Man Alguien no encuentra su auto Y consiguió estacionar en Manhattan ¡Increíble! ¿Qué? Veamos si puedo ayudarte, amigo ¡Lo tengo! Oye, viejo, ¿desapareció tu auto? Sí, acabo de terminar un doble turno Salí a buscar mi auto, pero ya no está Debo regresar en 12 horas Y lo único que quiero es ir a casa a dormir Yo me encargo ¿Tienes tu llave remota? ¿Esta cosa que hace VIP? Sí, aquí la tengo Genial Me voy a buscar el auto perdido Bien Puedo rastrear la señal de la llave Para encontrar el auto ¿Robar el auto de un paramédico en pleno invierno? ¿Cuánta frialdad? Literal y metafóricamente ¡Venga! ¡Cielos! ¡Esto apesta deshuesadero! El auto está aquí Este lugar está lleno de autos perdidos ¿Cuántos autos crees que sacamos este mes? Chicos Robaron el auto de un paramédico que salía de un doble turno Esta vez sí que se pasaron Oye, solo somos dos trabajadores que intentan ganarse unos dólares ¡Tranquilízate! ¿Intentan hacerme sentir culpable para que olvide un hurto mayor? Bueno, digo, estos autos no se van a robar solos, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo Así no es como funciona esto Lo siento, buen intento ¡Métete en tus asuntos! ¡Se acabaré, chico! ¡Veamos qué tan rudo eres en realidad! Ladrones fuera Usaré la llave para encontrar el auto Hola, encontré tu auto Te envió la ubicación Increíble Los policías al fin aparecieron Veré si pueden llevarme hasta allá Gracias otra vez, Spider-Man Les diré a todos que usen tu aplicación Luego de dormir un poco Fue bueno ayudar Muy bien Creo que mi trabajo aquí terminó Oye, me alegro de que uses la aplicación Realmente parece que se está poniendo de moda No me sorprende, hermano Te quedó súper Reconócelo La grúa está congelada y podría caerse Espero que no haya nadie Veamos qué dice el obrero de la construcción Spider-Man, viniste Tu grúa parece mareada ¿Qué puedo hacer? Sí, mareada El motor se quemó y se acumuló tanta nieve que perdió el balance Sí Eso es bastante malo Despejé la zona que está debajo de la grúa Pero podría caer en la calle Debes quitarle el hielo antes de que eso ocurra Yo me encargo Con qué lado de conocerte Por eso Pete me reprobó en la clase de bromas Esto es curiosamente agradable Esto sí fue un desafío En general soy pésimo para romper el hielo Pero... Ese fue malo ¿Alguien quiere hielo? Debo buscar un lugar adecuado donde sujetar la grúa Bien, solo tengo que alejarla de la calle ¡Ay, no, no, no! Bien, nadie salió lastimado Pero el tren pasará dentro de poco Tengo que sacarla de las vías ahora ¡Vente a más rápido! ¡Hora de irse! Pap, detener la grúa era solo la punta del iceberg Pero... Ya fueron suficientes chistes de hielo por hoy Busquemos algunas aves Allí está Howard ¡Ey! ¡Spider-Man! ¡Por aquí! Hola, Howard Soy el otro Spider-Man Un gusto conocerte Y gracias por la ayuda Se me escaparon tres aves Me preocupan con este frío Puedo rastrearlas ¿Tienes algo que les pertenezca? Eh... ¿Unas plumas? ¡Perfecto! Lo tengo Volveré Hola, analizaste una de las palomas de Howard Protocolo Howard activado ¿Protocolo Howard? Bienvenido a Datos Palomísticos Su fuente diaria de datos sobre palomas ¡Ay, no, no! ¡Cancelá! Gracias por suscribirte Otro corral ¿Alguien se robó las aves de Howard? Los rastros de las palomas van en tres direcciones Revisaré todos Crimen en curso Entraron por la fuerza Son tres entradas en el área A este ritmo estableceremos un récord No digas eso ni en broma Hola, oficiales ¿Cuál es la situación? ¿Puedo ayudar? La inquilina trabaja en el viudo El lugar está patas arriba Pero no se robaron nada Lo que sea que buscaban No estaba aquí Déjenme echar un vistazo Quizá tenga suerte ¡A prisa! ¡Vuela! ¡Ya sabes! ¡Estas aves son rápidas! ¿Qué les dan de comer? ¿Café? ¿Azúcar? ¿Combustible para aviones? Primer dato Palomísticos ¿Cómo apago esta cosa? ¿Sabías que el científico Nikola Tesla rescataba palomas heridas y las curaba? Cuando falleció su favorita, estuvo deprimido durante semanas Eso es interesante Y triste Pronto, más datos palomísticos La voy a perder ¡Te tengo! Oye, Howard Atrapé un ave Es un poco Intensa Seguro que es Peggy Mucha energía Sabe cómo regresar Spider-Man, solo mándala en mi dirección Entendido De acuerdo Debería volver al corral Y buscar a las otras aves Quizás sean los ladrones de palomas Comunicarse por palomas mensajeras Admito que pensé que no funcionaría Pero me cerraron el pico Como los policías interfieren nuestros teléfonos ¿Para qué usarlos? No puedo creerlo Genial Aunque necesitaremos más aves Sí, seguro Cuando terminemos aquí ¡Eh! ¿Cómo nos hallaste? No fue por los celulares Nos estamos comunicando con aves Asaltamos a un hombre para conseguir aves, genio También investigan el crimen aviar, Spider-Man ¡Haz tu mejor intento! A uno se le cayó algo Mañana por la noche El techo Ve allí ¿En el biobo? Oye, detente, paloma Segundo dato palomístico La paloma no traiciona Le encantan las palomas En la Segunda Guerra Mundial Se usaron más de 200 mil palomas mensajeras Por fallas en los medios convencionales de envío Y salvaron miles de vidas Bueno Eso tiene relación con la situación actual Datos palomísticos, fuera Howard tenía razón No es nada fácil atraparlas ¡Ah! ¡La tengo! Howard Tengo un ave Creo que están usando tus palomas para planear algo en el biobo ¿En serio? Tal vez quieren una jugosa noticia ¡Tienen a los mejores reporteros! Quizá Lo averiguaré Pero primero recuperaré tus aves Una más Esto se volvió más complicado de lo que esperaba Otra paloma Y tiene una moza ¡No! ¡Pajarito! Tercer dato palomístico Aquí vamos No mentiré Empiezan a gustarme Peter Parker odiaba a las palomas Hasta que conoció a Howard A veces Debes ver las cosas a través de los ojos de un amigo para comprender su valor Bien Sí Me gusta el protocolo Howard Fin del dato palomístico Sí Quédate quieta Bien Veamos la nota Cambio de planes Lo haremos ya Howard Tengo a todas tus aves Lo malo es que Una banda las está usando para planear entradas ilegales Ay no Dime que también tienes buenas noticias Sí Ya sé dónde van a estar los tipos El Bugle Acabaré con ellos y mantendré a salvo a tus palomas Genial Que sufran Spider-Man Hora de impedir que asalten el Daily Bugle MJ estaría orgulloso Están todos Las palomas hicieron su trabajo ¿Cómo de los dos Tugy en el show Ayúdios ¿No? Yo no sé No sé ¿Túo la foto ¿Qué más hace algún día? ¿No? 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 Coz ¿No? 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 ¿Esto. ¿No? 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 Odio el tiempo, muerto. No puedo dejar de pensar en mis malas decisiones. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos eres? ¿Te gusta esto? ¡Se supone que es inlocalizable! ¡Más le vale haberte ido! ¡Atenso! ¡Qué pena por ustedes! Yo tengo plumas. Eso no sonó tan genial como pensé que sería. Si pudieran a los más creativos para planear crímenes, ustedes ganarían. ¿Prácticos? No, pero creativos sin duda. ¡Acabaré contigo, chico! ¡Se acabó! ¡Es mío! ¡Elegiste un mal día para meterte con nosotros! ¡Esto te va a doler! ¡Daily Bugle a salvo! Howard, me encargué del grupo que se robó a tus palomas. Ya no te molestarán. ¡Buen trabajo! Ahora solo debo hablar con mis aves sobre elegir mejor a sus amigos. Bien. Si me vuelven a necesitar, usen la aplicación. Gusto en conocerte, Howard. Igualmente, Spider-Man. En esta época siempre hay mucho trabajo en Fist. Debería echar una mano. Escuché que tienes problemas con la donación de juguetes. Hola, Spider-Man. Soy Sam. La última vez que revisé el inventario, faltaban cientos de juguetes. ¿Creen que alguien los robó? No sé. Pero se suponía que hoy habría dos camiones recogiendo donaciones. Y nuestros GPS indican que hay tres. Aquí hay gato encerrado. Parece que tenemos a un impostor. Pero ¿cómo averiguaré quién es? Si puedes ver las matrículas de los camiones, te diremos cuál es el que no corresponde. Bien, cuenten conmigo. Gank, ya hay tres camiones de Fist por la ciudad y uno de ellos es un impostor. Me vendría bien tu ayuda. Podrías usar la cámara de tu traje para tomar fotos de las matrículas y yo las comparo con las bases de datos de coches robados. Prueba con ese camión. ¡Funciona! Tengo las ubicaciones de los camiones de Fist. Ya deberías poder verlas. Toma fotos de las placas y las cotejaré con la base de datos. Eres el mejor, bro. Espera las fotos. ¡Debo recuperar los juguetes por los niños! Nada más estresante que salvar la Navidad. Ahí hay uno. Necesito una foto de la placa. ¡No! 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 Comprobando matrícula. Un segundo. Ese camión no es. Sigue buscando. ¡Sigue buscando. Debo acercarme para que sea nítida. Lo tengo. Ahora el momento de la verdad. ¡Bingo! Sigue ese camión. Todo lo que digo es que no me hagas quedar como un idiota frente a yo. Él está a cargo de esto. Pero, ¿qué tienes? No sé, los niños están ilusionados por recibirlos. ¿Cómo recibir regalos de Bingo? Aquí estoy. Claro. Parece que roban los juguetes para vendérselos a alguien y este Joe está a cargo. ¿Pero cómo lo encuentro? Si tomas fotos de sus caras, puedo usar el software de reconocimiento facial para ver si hay coincidencias. Bien. Tendré que usar camuflaje si quiero acercarme. No sirve. Necesito una foto más clara del rostro. Bien. Analizando la foto. No. La imagen de la inocencia. Siguiente. Revisaré la base de datos de la policía. Este está limpio. Buena foto, viejo. Buscando. Espere, por favor. ¿Spider-Man? No sé qué vienes a buscar, pero no me arruinarás el turno. ¡Fuera! ¡Ah! Verdad. la base de datos de la policía. ¡Es nuestro tipo! ¡Síguelo! ¡Yo! ¡Los compradores ya vienen! ¡No toques nada! ¡Llegaré pronto! ¿Dónde ser los compradores? Cuando se reúna, puedes acabar con toda la operación. Iré al trato. Están por contrar los juguetes más populares de la temporada. Se meterán al donde quiero juguetes de Spider-Man el año pasado. Pero ¿cómo se atrasa? Haré un descuento por cantidad. ¿Robar a los niños? Eso los pone primero en mi lista de tipos a los que quiero golpear. ¡No! ¡Para esto! Ustedes no tienen espíritu navideño, chicos. ¡Atrás, Spider-Chico! ¡Tú lo pedís! ¡De hecho, hice el juramento de Spider-Man! ¡Así que puedo hablar por él! ¿De dónde demonios vienen? ¡Es mío! ¡Métete en tus asuntos! ¡Salvaste la Navidad! Ahora solo asegúrate de que los juguetes sigan en el camión. ¡Quítate en tus pegajosas manos! ¡Ven aquí! ¡Ganky! ¡Encontré los juguetes! ¡Estoy terminando con unos tontos! ¡Cool! ¡Tú puedes, viejo! ¡Sí! ¡Listo! ¡Me llevaré mis juguetes y me iré a casa! ¡Sí, Cuatro! ¡Sí! ¡Sí, Cuatro! Oye, Sam, encontré los juguetes. Te enviaré la ubicación, pero están a salvo en los muelles de Midtown. Ah, me alegra oírlo. Ya voy en camino. No sé cómo agradecerte, Spider-Man. Le devolviste la Navidad a muchos niños. Me aseguraré de traer esos juguetes a salvo. Un gusto ayudarlo, Sam. Que tengas unas muy felices fiestas. Ay, nada mejor que desbaratar una banda de ladrones de juguetes y devolverles la Navidad a los niños. Lo dijiste, y no lo habría logrado sin tu ayuda, amigo. ¿Hay alguien atascado en un edificio y lo cortó por la aplicación? Será mejor que vaya. Creo que es el limpiador varado. Spider-Man, estás aquí. Hubo un cortocircuito en mi plataforma y estoy atrapado. Podría bajarte. O devolver la energía a la plataforma. Ah, lo de la plataforma suena mejor. Parece que alguien cortó la energía a propósito. Tengo que encargarme de estos tipos. Llegó Spider-Man. ¡Atrápalo! Pero aún no tenemos el botín. ¡No hay opción! ¡Vamos! 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 Bien, solo necesito conectar estos relés y volveremos a la acción. No me gustó ese sonido. La carga de energía reinició el circuito. Quizás si sigo estos cables pueda reactivar la energía en el otro extremo. ¡Agárrate bien! Pronto te sacaré de ahí. No puedo ayudar al limpiador hasta que reactive la energía. Debo seguir los cables. Un generador. Eso es. Eso debería bastar. Solo debo reestablecer el interruptor. Parece que el interruptor recibe energía. ¡Hay energía! ¡Bien! ¡Me salvaste! Cielos. No sé cómo agradecerte. No fue nada. ¿En serio? No fue nada. ¿En serio? Oye, adivina cuál es la aplicación número 24 más descargada de Nueva York. ¡Amistoso vecino! Estamos entre las 25 mejores. Es fantástico. Y asusta un poco. Hay un camión de fiesta en problemas. Los necesitados no pueden pasar hambre. Cielos, gracias. Entrego comidas navideñas, pero el camión se atoró en la nieve. Hay familias que cuentan con esta comida. ¿Me ayudas? Eso creo. Veré si puedo sacarte de la nieve. Solo debo darle un buen empujón aquí. Como diría el otro Spidey, descarzado de ayudar. Eres genial. ¿Salió? La física es la verdadera heroína. El frío agotó la batería. Creo que también puedo ayudar con eso. Déjame intentarlo. Y no te preocupes por la electricidad. Los neumáticos del camión te protegerán. Lo prometo. ¡Bien, enciéndelo! ¡Salvador! Te daré prisa. La gente espera estas comidas. Perdón, pero puedes moverte un poco, ¿no? También es bueno ayudar a Fist usando una máscara. Olvidó la lista de entregas. Va a necesitar estas direcciones. Debo tomar esa lista de entregas y dársela al conductor. Ese hombre necesita la lista. Hora de irse. Va muy rápido. Debe ir muy retrasado. ¡Espera! ¡Tengo tu lista de direcciones! Creo que necesitarás esto. Conduce con cuidado. ¡Ay, gracias! Hoy te ganaste el cielo, amigo mío. ¡Cuídate! Fist debería... ¡Ay, se perdió un gato! Pidieron ayuda al vecino indicado. ¡Pobre tipo! ¡Oye! Oye, ¿tienes problemas, gatunos? Sí, Vector, mi gato, escapó cuando salí por el correo. Toma, le encanta esta mochila. Si lo encuentras, se meterá de inmediato. ¿Qué hay con los gatos y las mochilas? Ah, ¿tienes algo con el olor de Vector? Y también esto, su juguete favorito. ¡Qué lindo! ¡Escaneo rápido! Y tengo el rastro. Tranquilo, Vector volverá a casa. Sobre los autobuses escolares. El pequeño es ágil. ¿Y si su...? ¿Sí? Rata muerta. Bien por Vector, mal por la rata. Pero voy por buen camino. Se metió debajo del bus. Indica hacia abajo. En la alcantarilla. Mejor te sigo desde aquí arriba, gracias. Va a tener un olor bastante raro. Continúa el rastro. Salió por aquí. Me salvé de buscar ahí. El traje habría quedado perfumado para siempre. El collar de Vector. Sigue tibio. Estoy cerca. Mis respetos. Vector, cero miedo. Se metió debajo de ese climatizador. Al suelo. ¡Vector! ¡Vector! Espera, pequeño. ¡Ahí voy! ¡Te encontré! ¡Vaya! ¡Ahora sí tienes la esencia de Nueva York, Vector! ¡Cielos! ¡Hora de ir a casa! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Qué peste! ¡Ay, Vector! ¡Te mereces un buen baño, amigo! ¡Lindo gato! ¡Apesta! ¡Pero es genial! ¡Hora de tomarse una foto! ¡Spidey! 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 ¡Spider-Man! ¡Hola! Sé que estás ocupado, pero ¿nos podemos tomar una selfie? Sí, claro. ¡Ay, gracias! Posa justo ahí. ¡Ah, tengo que irme! Ojalá haya salido bien. ¡Perfecta! ¡Gracias! ¡Oh! Se reventó una tubería de gas. ¡Ah, no es bueno! Tal vez ayude... ...pegar las partes con mi telaraña. Se abrieron las fugas. ¡Esta tubería es un desastre! Mucho, ¿no? ¡Esto no es bueno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tengo que apagar el incendio! ¡Por favor, funciona! ¡Eso es! ¡El departamento de bomberos llegará pronto! ¡Gracias, Spiderman! Nunca vi una explosión como esa. ¡Qué bueno que llegaste tan rápido! No es nada. Justo estaba en el vecindario. Oí que tienes una aplicación. La tecnología no es lo mío, pero si es por ti, le echaré un vistazo. Parece que tengo otra solicitud de amistoso vecino. ¿La app dice que hay un regalo esperándome? Echaré un vistazo antes de que se lo lleven. ¡Ahí está el regalo! ¡Veamos! ¡Siempre! ¡Gracias, vecinos! ¡No, si salen de mi camino!